Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Guild Wars 2 Hoy toca con nuestra pequeña hipnotizadora En el capítulo anterior... Ah bueno, antes que nada, deciros que tengo un nuevo micro No sé si se nota mucho, si se me oye mejor o peor o lo que sea Pero bueno, si no, por favor, os agradecería que me lo dijerais en los comentarios Creo que voy a bajar un poco el volumen del juego porque está un poquito alto Así Pues a ver, a ver, que recapitulemos Que recapitulemos Soy Pliman, todo va, experimentos fallidos Ah, es verdad, en el capítulo anterior rescatamos a Zoya Puesto que la habían secuestrado para quedarse con sus inventos Y bueno, conseguimos salir para adelante y recuperarla, a ella y a su golem Tuve que decidir, es cierto, tuvimos que tomar una decisión Rescatar a mi amigo y colega Paul o ver como Bark, recibía su merecido Bark, resulta que era nuestro compañero en los experimentos pero al parecer se había aliado con el enemigo Entonces ahora nos toca la siguiente misión Quédate con tu sociedad, rescata a tu colega Paul Ah, porque habíamos decidido rescatar a nuestro colega Paul Delen, quizá, reúnete con Zoya cerca de la marisma de Mio-chan Mi-cho-an, perdón, madre mía, no sé leer Pues aquí estamos, aquí estamos A ver, a ver Ah, vale, es ahí el punto Go, go Yes Quédate con tu sociedad Me encantan las pantallas de carga de este juego, en serio Son increíbles Zoya It's that way Entra en la base de la inquisita Mis archispas Es por ahí Wow, que de gente Es verdad, estuvimos subiendo de nivel Con tomos y tal Y explorando un poco el mapa y eso Ya estamos a nivel 42 Sí, le estoy dando bastante caña a este personaje Puesto que me interesa acabarlo cuanto antes Vamos a acabarlo Me interesa subir a nivel 80 cuanto antes La verdad No sé, quiero ver Todo lo que pueda ofrecerme una hipnotizadora Y además con la especialización y todo O sea que Tengo mucho, mucho interés Ok Terminal de seguridad Ha solicitado acceso a las instalaciones de la inquisita Introduce tu código de acceso El código es invitado Intenta de nuevo con otro código Intenta omitir las medidas de seguridad Error crítico Solicitos para omitir seguridad no autorizada Enviada por favor Reinicia el sistema código Y un código binario Invierte los Acoplamientos de flujo de datos Para producir una sobrecarga En el registro del sistema de seguridad Parchea la unidad de procesamiento central Introduce un protocolo personalizado Para anular el bloqueo Por ejemplo No sé tantas tecnologías de los Asura Alquímica de biocalderos Wow La base de la inquisa Eh ¡Pol! Que buena soy Muy bien, muy bien O sea que tenemos que sacar los códigos Obten la contraseña y libera a Paul Pues nada Se hace así No sé por qué pero me gusta mucho la pistola Y la espada la verdad Y la espada la verdad Básicamente es que tengo que obtener los códigos ¿no? Quita Quita Quita, quita, quita Quita Es verdad que Zoya es una elementalista Eso me había olvidado Inmulinable Vale Muy buena Ay Y además Badagas Eh Oye Tengo que ganar soltura con esta mujer De todas Todas No tengo lo suficiente Vamos, no la que me gustaría Vale Que por aquí Nada Golem del código Joder Daños graves presentes Integridad Unidad dañada Preparate para recibir una paliza recíproca Dentro de las compras Hay una unidad de memoria Todavía operativa Que parpadea Muestra 3-1-1 3-1-1 Código de la puerta de la celda Conseguido Vámonos Paul Introducido con traseña 3-1-1 Contraseña correcta Necesitamos a sus prisioneros No dejéis que escapen Olé, olé Quita No sé por qué Pero creo que con el mandoble No hago pegas Nada de daño En serio No sé por qué Pero F2 Confundiendo a los enemigos Atontando Vale Huye con Paul Vamos Paul Vamos, vamos ¿No? El Inquest tiene planos grandiosos para nuestro teleporter en Ringer Landing. Nos deberíamos decir VARC. O no. Él está involucrado. He escuchado el Inquest diciendo que les ha dicho de nuestras ambas. Eso no hace sentido. A pesar de que hay algo dentro de él. VARC le gusta control, poder. ¿Qué ofrecen? Él está manejando para un santo en el cáncer. Con el Inquest, tendría toda la influencia que hubiera querido. Oh, ¿sí? Bueno, después de lo que hizo para nosotros. Él trabaja como un asurador. Que Fizz no son los Asuras. ¡Bien! ¡Bien! Y tú y Zoe nos conocen en Ringer Landing. Y espero que el Inquest siga nuestra invención. Pero les voy a mostrarles el poder de un genio real en trabajo. Muy bien, muy bien. Interesante. A ver. Son los que me dan armas para un nivel bastante bajo del que tengo yo. Entonces, aquí, allá, en todas partes. Derrota a Teyo y recupera el traslocalizador de tu sociedad. Reúnete con Zoya en el complejo del Desembarcadero de Rana. Bueno, pues vamos para allá. Vamos para allá. Antes que nada. Vamos para allá. Nada. Bueno. Por lo menos mejor, creo yo. Un poco. Obviamente, ya tengo cositas mejores. A ver. Esto se quita. Vale. Pues, a ver. ¿Dónde es el siguiente? Ah, es aquí el mismo, ¿no? Pues, vamos para allá. Vamos para allá. ¡Vamos para allá! ¡Go, go! Hmm. Muy bien. Pues, vamos a enfrentar directamente cara a cara con la Inquisa para conseguir nuestro invento. Muy bien, muy bien. No me esperaba que los Asuras fueran tan valientes, la verdad. Aquí, allá, en todas partes. Mira, por favor, que cosa más mona. A ver. Que me da miedo. Vale. Me da miedo que a lo mejor se pueda escuchar bajo, o no se pueda escuchar bajo, o lo que sea. Pues, vamos allá. Uy, que me estoy saliendo de la zona. ¡Paul! ¡Hola! ¡Hola! Se siempre leal a tu sociedad. Como eres mejor en esas cosas violentas, ve adelante. Ve delante. Pero iré detrás de ti. Burke puede ser una rata traicionera, pero el resto de su sociedad puede dar a los tuyos. ¡Bien dicho! Ahora daremos a ella una lección. Hmm. Ah, soy yo. ¿Qué es esto? ¿Quién lo dejó la inquestión en la reina de la caja? ¿Y por qué están lanzando una fiesta? Parece que Teo y su equipo están mostrando la inventación que nos robaron. Y la inquestión nunca hace nada en este público sin al menos tres motivos ulteriores. Entonces tenemos ninguna razón para interrumpirlos. Y nos refutamos las razones para lanzar Teo en un volante de estrellas. Dos excelentes ideas, pero... No es difícil. Lo sé. A tope. Vamos a colaborar con Zoya. A tope. Vamos a colaborar con Zoya. Nos vengaremos sin quizá. No. 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 teleportado. Vale, uno menos. Muy bien, muy bien. A ver, estoy en la torreta teletransportadora, pero para... ¡Ah! ¡Ay, ay! Mis clones. ¡Ay, ay! ¡Vamos todo ya! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Ah! Muy buena, muy buena mis copias. Muy buena, muy buena. ¡Uh! ¡Que me caigo! ¡A la! ¡A la mierda! ¡Muy buena! Hemos tenido que destruir nuestro propio invento. It's the Inquest's abuse of my invention. Glad to see it go. Time to move on to other projects. What about the people Teo zapped out of here? Where are they? ¿Qué es eso? I did. Your crew won the snap prize, and Paul has graciously ceded the title to you. It's the least I can do. You did do most of the work. Plus, you saved me from being caramelized like sugar in a skillet. In other words, you've earned it. I'll tell the council to make it official. Keep up the good work, Savant. I'll be seeing you soon. ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh! ¡Qué de cositas! Cartas de Estolla, WG para consumir. Te mereces un aplauso por el éxito que has cosechado hoy. No dejes que las acciones de Tello empañen lo que has logrado. Día de graduación completado. Cualquier ciencia lo suficientemente avanzada. Reúnete con Zoysia en su laboratorio para hablar de la bola del infinito. ¡Oh! El siguiente capítulo promete. ¡Oh! Sí, sí. ¿Dónde está aquí el kit de reciclaje? ¡Poc! ¡Poc! A ver... ¡Soya! ¡Es Savant! Tengo que hablar contigo sobre tu primer invento. Tengo una aplicación alternativa en mente, pero antes de empezar a modificar nada, me gustaría saber qué se te ocurre. Pásate por el laboratorio tan pronto como puedas. ¡Soya! Muy bien, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Puesto que el siguiente capítulo promete bastante. Así que vamos a dejar la intriga para el próximo. Pues nada, espero que os haya gustado este capítulo con nuestra pequeña Zurita. Mirad qué mona es. ¡Ah! ¡No te escondas! ¡Nya! ¡Qué mona! Y lo dicho, nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!